Hace a que disminuya la alarma pública porque sé que hubo declaraciones en la prensa de que se siguen muriendo pacientes en el hospital. Es de sentido común, que es una cosa que el personal de salud está acostumbrado a trabajar con la vida y con la muerte y los pacientes, dado que la medicina va a tener avance para conseguir la vida eterna, la verdad que es una cosa que nos va a llegar a todos y puede ser que siga pasando en el hospital, que pasen en el sanatorio, que pasen las casas o que pasen en cualquier otro lugar. Lo que sí quiero decir es que ha disminuido la mortalidad, tanto infantil como adulto, en el país. O sea que se mueren, pero se mueren menos que antes. Yo sé que hay preocupación por los diferentes actores de la sociedad floridense en preocuparse por encontrar soluciones a los problemas que pueda tener el hospital. Entonces nosotros aprovechando esta conferencia de prensa, hacemos la invitación pública a los representantes nacionales que hoy tienen la representatividad por el pueblo de Florida a concurrir al hospital coordinado con el equipo de gestión para empaparse de los detalles de este plan de contingencia y a su vez intercambiar sobre las soluciones. En todos estos años de casi 5 años de gestión en el hospital Florida, nosotros no hemos tenido la visita del señor representante nacional en el hospital preocupado por los problemas de salud de Florida. Ni siquiera en esta etapa una llamada por teléfono o una comunicación formal que nos permita interactuar con el representante nacional para poder escuchar sus inquietudes y a su vez intercambiar sobre las soluciones que el hospital está instrumentando. Gracias.